¡Otro lado! He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Ahora, alguien va más con nosotros, hermano Alguien de repente piensa que nosotros somos ¡Ay, qué locos estos hermanos que están cantando por ahí! Hermanos, nosotros somos católicos, evangélicos y cristianos ¡Para que te lo sepas! ¡Somos católicos, evangélicos y cristianos! ¡¿Quién dice yo?! ¡Y por eso es que nosotros decimos ¡Cante María, conmigo va! ¡Cante María, conmigo va! ¡Cante María, conmigo va! ¡No vuelvo atrás! ¡No vuelvo atrás! ¡No vuelvo atrás! Hay otra maniobra del diablo ¡Maniobra del diablo! Hacernos alejar de María Porque el diablo odia a María ¡La odia! ¿Por qué? Porque la Virgen María Le pisa su cabeza Y al que diga que no La Virgen María, ¿qué? Le pisa la cabeza al diablo Y el diablo la odia ¿Y qué hace el demonio? Alejarnos de ella Si no eres un buen discípulo de Jesús Si no tienes a la Virgen María en tu casa No eres un buen cristiano Si no amas a la madre de Jesús No eres un buen evangélico Si no tienes a la Virgen María como madre ¡No lo es! ¡También María, conmigo va! ¡También María, conmigo va! ¡También María, conmigo va! ¡No vuelvo atrás! ¡No vuelvo atrás! ¡No vuelvo atrás! Dice, el exilio seguirá a Cristo La cruz del alma El diablo odia a la cruz Y María va conmigo El diablo odia a María Entonces, el enemigo vencido está Pero vamos a hacer así Pulgar abajo Y le chanca la cabeza ¡El enemigo vencido está! ¡El enemigo vencido está! ¡El enemigo vencido está! ¡No vuelvo atrás! ¡No vuelvo atrás! ¡No vuelvo atrás! A todos los que pueden chasquear los dedos así ¡Sas! ¡Sas! Y vas a hacer conmigo Vas a repetir conmigo Porque el enemigo está vencido Tiene que salir de aquí Del movimiento corintio No puede estar el enemigo ¡Ya! Hay que votarlo Haga así conmigo Repite igual Saca tu maleta, Satanás Y lárgate de aquí ¡Fuera alegrito! ¡Vóntalo! ¡Que lo pique el cabrón! ¡Que lo pique el cabrón! ¡Sacate tu maleta, Satanás Y lárgate de aquí!